Su llegada al Real Madrid se produjo en el verano de 1981. Disputó nueve temporadas en la ACB y una en la NBA. Fue el primer español en jugar en la NBA. Palmarés, cuatro ligas, tres copas del Rey, una supercopa de España, dos recopas de Europa, una copa Korak, una copa del Mundial de Clubs, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, medalla de plata en el Eurobasket en antes 1983. Con Audi Norris, el estadounidense del Barça con el que Martín mantuvo unos duelos épicos. Fernando Martín falleció en Madrid el domingo 3 de diciembre de 1989, sobre las 15 horas a causa de un accidente de circulación, con tan solo 27 años. Murió el hombre y nació la leyenda. Suscríbete al canal y dale un like que es gratis.